«Es una guerra, nos toca decidir quién tiene más posibilidades de sobrevivir», dijo a los medios de comunicación. Conviene subrayar que los dilemas éticos no corresponden a la elección entre el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Sino que se trata de un conflicto aparente entre dos imperativos éticos, dos caminos del bien, que en un momento dado se enfrentan, «Se contraponen y nos imponen elegir a sabiendas de que tomar un camino es abandonar el otro», expresó el funcionario. Explicó que con ello, se busca eliminar la posibilidad de discriminación por situaciones socioeconómicas, políticas, religiosas, de edad, de clase social, nacionalidad, lugar de residencia o cualquiera otra razón que no esté sustentada en datos científicos. Evaluación clínica de los pacientes, ¿qué es lo que debe animar la decisión del personal médico? Todo esto porque la capacidad de las UCI superó el 97% y hay más de 200 esperando que se les asigne una cama. La Facultad de Fisioterapia y el Gimnasio CS de la Universidad CS crearon una terapia funcional de rehabilitación post-coronavirus. Esta terapia tiene tres fases donde se evalúa y acondiciona al paciente. Se realiza a través de la medicina deportiva, acondicionamiento físico y técnicas enfocadas en mejorar la tolerancia a las actividades de la vida diaria en un plazo de 5 a 6 semanas. La terapia está dirigida a personas de todas las edades y sexo que no tienen complicaciones respiratorias significativas y han superado el virus. La rehabilitación funcional PEOS COVID-19 es un servicio pensado para tratar las secuelas que deja la enfermedad en la parte muscular. Algunas de estas se evidencian con el agotamiento físico y la pérdida de movilidad del paciente, dijo Alejandro Vélez Rendón, fisioterapeuta del Gimnasio CS en Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música